El mediocampista de los Tigres de la UANL, Guido Pizarro, dejó en claro que dejarán atrás la derrota de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF e irá por el triunfo ante Solos de Tijuana si quiere llegar a la liguilla del torneo Clausura 2017. El ánimo no es tan bueno por la ilusión que queríamos y no se logró, pero tenemos que mirar el partido de mañana que es muy importante ante un rival muy difícil y tenemos que ganar para tener posibilidades de clasificar, así que hay que darle la vuelta a la página y pensar en el partido de mañana, declaró. Los felinos recibirán este sábado a Solos de Tijuana en un encuentro en el que requieren de la victoria si quieren mantener la posibilidad de llegar a la liguilla del presente certamen del fútbol mexicano. Los Tigres se encuentran en la novena posición de la tabla general con 19 unidades, por lo que un triunfo y una combinación de resultados les darían la posibilidad de colocarse entre los mejores ocho de la clasificación. Es un rival difícil que viene haciendo las cosas bien de hace tiempo, la única opción que tenemos es ganar, ojalá le demos la vuelta a la página y ganemos los tres puntos que será muy importante.